Les digo, oye, hay miles de hombres, por favor, porque le quitas el marido a la amiga, que tengo muchos casos de hijas de la chingada, que dices, mana, ya cuando sí está surgida, pues ahí está Tinder, digo, a mí se me hace horrible, pero no la friegues, no le quites el marido a la amiga. Jamás lo harías. No, 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 no. Sí, no, no, ya habiendo tantos hombres en el mundo. ¿Cómo pueden vivir? Y luego van y viven en su casa. No, es que esa no era amiga. Y luego conviven en sus hijas. Chinga tu madre, pinches hijas.